¿Qué pasó en San Antonio? Bueno, pues en San Antonio tenemos el Fuerte del Álamo, el de las muchas pelis que han hecho aquí. Aquí se hizo una defensa numantina por parte de los rebeldes texanos, porque esto en realidad pertenecía a México tras su independencia. Y entonces tomaron el fuerte. Había como unos 200 defensores más o menos. Llegó México con un ejército de 2.000 soldados. Y pues asaltaron la fortaleza, la terminaron conquistando, murieron todos los que estaban defendiendo. ¿Con las botas puestas? Con las botas puestas. El asedio duró 13 días. Una vez que se perdió el Álamo, el resto de texanos combatieron a todo el ejército mexicano que había por los alrededores y consiguieron echarlo o liquidarlo. Y a partir de ahí, desde el año 1836, es cuando empieza la independencia de Texas. ¿Y el Álamo quién lo construyó? El Álamo lo construyen, es una misión, forma parte de las cinco misiones que se establecen aquí en la zona de San Antonio. Lo construyen españoles, franciscanos. Lo que es la fortaleza de San Antonio empieza a tener ataques de otras tribus indias como los apaches y los comanches. Por eso de ahí es cuando ya construyen todo lo que es el perímetro, la fortaleza. Bueno, ¿vamos a pasar? No, no, no se puede. Aquí no dejan ni hacer una simple foto. Es gratuita la entrada. ¿Es gratuita? Sí, es gratuita. Pero sin fotos. Pero sin fotos, ni de teléfono. Los monumentos más antiguos están por aquí. Claro, y los hicieron los españoles. En este caso, canarios que vinieron aquí, pues construyeron la catedral más antigua de todos los Estados Unidos. La catedral católica. Esta. ¿En qué año la construyeron? En el año 1750. ¿Y cómo se llama esta catedral? Es la catedral de San Fernando. ¿Hay más monumentos importantes aquí? Bueno, aquí tenemos ahora los restos de los héroes del Álamo. Aquí está Crocker, Travis y Bowie. Estos son como los héroes del 2 de mayo para nosotros. Son los mártires de Texas. Defendieron el Álamo hasta que la última gota de su sangre. Bueno, aquí estamos dentro de la catedral, que es sencilla, no tiene muchos adornos. Pero sí que hay alguna estatua curiosa. Mira, ahí está el Papa Juan Pablo II. Claro, es que el Papa Juan Pablo II vino aquí en el año 1987. Y hace poco hemos tenido también la visita del Papa Francisco, que ha venido a canonizar al primer santo latino, que fue Fray Junipero Serra, que evangelizó toda California. Mira, Juan Luis, ¿te suena el escudo ese? ¿Es el escudo de Canarias? Claro, porque es la Virgen de la Candelaria. Porque los inmigrantes canarios que vinieron aquí y construyeron esta catedral dedicaron esta parte a su Virgen.